Hola amigos, continuamos con el análisis de los decimales inexactos mixtos. Ya estudiamos las combinaciones 992 y 599. Las de hoy son la 932 y 593. Los sumarios de los que ya están definidos son estos. Integremos a los que vamos a tratar. Aquí están con toda la información. Simplemente señalemos los números que tienen repetición. El 2 y el 5, el 9 y el 3 se mantienen individuales. Hasta este momento ya debemos comprender el funcionamiento de los sumarios. Vamos a revisar solo este. Rápidamente, hay tantos dígitos en el anteperíodo como números 2 en los factores del denominador. La cantidad de dígitos en el periodo es 1. Aquí está. La raíz digital del denominador es 9. Y la del decimal sigue el periodo 6-3. Aquí se ve. Y aclaro que es la raíz digital, no del decimal ni del anteperíodo. Es la del periodo. Eso es importante señalarlo. Otra cosa que hay que mencionar es que la combinación está en un espacio R1, o sea que la progresión es lineal y es dependiente del exponente n. Lo muestro. Han de recordar que esto lo venimos tratando desde el video 31. Esto es lo referente a 593. Lo dejo un momento a la vista. En estas dos combinaciones que acabamos de ver, los números que se han incrementado han sido el 2 y el 5, pero también lo puede hacer el 9, como lo hicimos acá arriba. Para considerarlo, extendamos las celdas. Quedan de esta manera. Podemos ver las diferencias contra estas. Noten que lo que cambia se registra en el periodo del decimal. Aquí hay un solo dígito. Y acá la cantidad es cambiante. En función de u, tenemos 3 a la 2u menos 1. Igual de este lado. Otro cambio es la secuencia que sigue la raíz digital del periodo. Tenemos 6, 3. Y aquí abajo es por los números baladíes. A pesar de todo, esto es una combinación y esto es otra. Vayamos a ver algunas progresiones de este sumario. Está el propio sumario y algunas progresiones. Lo único que detallo son estos dos valores que son los que han cambiado. La cantidad de dígitos que hay en el periodo del decimal está dada por 3 a la 2u menos 1. Cuando u es igual a 1, hay 3 dígitos, como lo vemos aquí. Así, cuando u es igual a 2, hay 27 dígitos, que son los que deben de estar en esta sección. No alcanzaron a aparecer todos, pero ahí están. Y así podemos seguir. Así es como se conoce la cantidad de dígitos que tiene un periodo. Además, las raíces digitales de ellos siguen la secuencia alfa subíndice i. Sobre el ordenamiento de las progresiones, comento que por existir dos exponentes en la combinación, se genera un plano o espacio numérico R2. Entremos. Y apreciamos el movimiento. Primero con el exponente del 2. Luego con el exponente del 9. Anteriormente habíamos generado un plano con las combinaciones donde las repeticiones eran con el 2 y el 5. Aquí lo estamos generando con el 2 y el 9. El 9 no afecta a la cantidad de dígitos del anteperíodo. Es decir, que el axioma 5,2 no aplica. Esta situación será análoga cuando en lugar del 2, exista el 5. Vamos a ver. La combinación que sigue es esta última. Es bastante similar a la que acabamos de ver. Los cambios se dan en la cantidad de dígitos del anteperíodo y en la secuencia de raíces digitales que describen. Aquí está el sumario y las tres primeras progresiones. Aunque estoy repite y repite, lo vuelvo a explicar. Nos quedamos únicamente con la progresión 3 y la reubicamos. Así está mejor. Lo que indica el número de progresión es el exponente del 9, el que tiene las repeticiones. Es 3, es la tercera progresión. La progresión se forma por las repeticiones del 5. Vemos que su exponente es cambiante. La cantidad de dígitos del anteperíodo es igual a la cantidad de 5s que hay en los factores del denominador. Por ejemplo, hay 5 5s y el anteperíodo tiene 5 dígitos. Y por cierto, no necesariamente son ceros. Sobre la raíz digital de los denominadores, siempre será 9. Aquí está. La cantidad de dígitos que hay en el periodo está dada por 3 a la 2u-1. Con este ejemplo, cada periodo tiene 243 dígitos. Y la raíz digital de cada uno de ellos forma la secuencia alfa subíndice d. También comento que las distintas progresiones que se dan constituyen un espacio numérico R2. Con este ejemplo, el decimal se ubica en la segunda fila de la sexta progresión. Por último, pues por lo menos veamos cómo es la estructura del decimal que va en esta celda. Se aprecia que es una descripción cuantitativa. A diferencia de los decimales exactos, que fue cualitativa, los mixtos son mucho más difíciles de establecer. En los siguientes videos iremos explicando eso. Así que ya continuaremos con más. Soy tu amiga Ivonne Mendoza. ¡Ve less! ¡Ve less! Gracias.